Listo. Atomy es una empresa que tiene sus bases en principios y valores, como dice la lámina. Y esto es una gran, gran diferencia de cualquier otra compañía. Es una diferencia muy grande por las compañías de mercadeo en red. Y prueba de ello es nuestro maravilloso lema. Todos lo conocemos, ¿cierto? Todos lo repetimos, pero capaz que no lo sabemos qué significa cada uno de esos pilares, de esas frases, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más. Siempre lo repetimos, pero no lo hemos analizado, ¿sí? Entonces, el primero, apreciar el espíritu. Los seres humanos son lo más importante del mundo. Dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En Atomy, cada uno de nosotros no somos un medio para llegar a un fin empresarial. En Atomy, nosotros somos el fin, ¿sí? La razón de ser de Atomy somos nosotros, los consumidores, los socios, las personas que estamos haciendo el negocio. A diferencia de otras compañías, aunque es difícil comparar, ¿qué pasa con otras compañías? Su meta es el capital, el progreso, la economía, ¿cierto? Es decir que las metas de la compañía, nosotros no somos el fin, ¿sí? Pero por eso es que las otras personas tal vez se sienten haciendo un sacrificio por estar allí, ¿cierto? Porque ellas solo son el medio. Son tal vez usadas por esas compañías hasta llegar a la meta final. Pero en Atomy, somos la razón de ser de Atomy. Desde el principio, en vez de enfocarse Atomy como empresa, siempre valora primero a las personas. Y un ejemplo de eso es que Atomy está catalogada como una de las mejores empresas para trabajar en Corea del Sur. Por ejemplo, hay una experiencia, digamos, de Jangilpar, que es el presidente de nuestra compañía, que cada fin de año da un bono a todos los trabajadores. Pero Jangilpar entrega un bono más grande, más gordito, a todas las personas que hacen mejor su trabajo, ¿sí? Que hacen más su trabajo. Entonces, esto es algo muy destacable porque aprecian el espíritu de las personas y nos fidelizan. Y como ven, no solo fidelizan a los socios, sino fidelizan a las personas que trabajan allí en Atomy. La segunda, ¿qué dice? Gestionar la visión. ¿Y qué es la visión? ¿No es cierto? Es la forma de predecir el futuro. Es planificándolo nosotros mismos. Este pensamiento que les acabo de leer, ¿no es cierto? Tiene un poder impresionante. Porque la visión es la capacidad de crear algo nuevo, ¿sí? La visión es hacia dónde queremos llegar. Sabemos que muchos de nosotros estamos capaces viviendo una realidad que no quisiéramos, que no nos gusta, pero que nos toca, ¿no es cierto? Y nos estancamos, nos estancamos tal vez hasta mentalmente, emocionalmente, en esa realidad, ¿sí? Y es algo sin sentido, es un vivir por vivir, porque nos toca, sin pasión, ¿cierto? Lo que debemos hacer es enfocarnos en nosotros. Queremos realmente en el futuro, creer en ese futuro. Porque eso es lo que realmente vamos a alcanzar. Esto será posible solo si nosotros vivimos aquí en nuestra mente, si lo vivimos todos los días, ¿sí? Y ahora quiero hacer con ustedes, y me imagino hacer un ejercicio con lo que les cuento, cerramos nuestros ojos ahorita. Y verán que, les voy a comentar, que vas a buscar la casa de tus sueños, cerrados esos ojos, vas a buscar la casa de tus sueños. Y si vives en ella, qué mejor. Pero vive en tu mente teniendo esa casa, esa casa hermosa. Recorre las habitaciones, recorre los baños, recorre los pasillos de esa casa. Y ya manténla ahí. Parece que este ejercicio puede ser como muy, muy intimidante, ¿cierto? Pero en nuestra vida lo tenemos que hacer. Vamos a empezar a cambiar las cosas que no nos suman, ¿cierto? Entonces, recordemos que también Hangill Park, él también vivía en un barrio, en un barrio muy pobre. Me contaban que la casa hasta no tenía ventanas, pero en actualidad, ¿quién es Hangill Park, cierto? Es un hombre de los más influyentes de Corea del Sur, ¿sí? Que ahora más una fortuna. Entonces, esto es posible. La tercera dice, seguir sobre la fe. Tener fe en cosas visibles es fácil, pero la fe que nosotros buscamos es la fe en lo intangible. Una fe genuina es una visión invisible, tiene el poder para inspirar la acción hacia un futuro deseable. El lema es mantenernos firmes en la fe. ¿Y qué significa? Que estamos creyendo en algo que no vemos, en algo invisible, ¿no? La gente de poca fe, a veces, si nosotros realmente queremos tener éxito, debemos imaginarnos lo que no tenemos, lo invisible, y creer que es posible y que lo vamos a alcanzar. Con la fe somos capaces de, hasta de mover montañas, dice la Biblia, ¿cierto? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dice la Biblia, y no sabe cómo es la mostaza. Es más pequeño que la cabeza de un alfiler. Entonces, imagínense, debemos gestionar esa visión pensando que quiero vivir una vida balanceada, como nos dice nuestro presidente. Sí, la visión gestionada en el pensamiento de cada uno de ustedes, de nosotros, mantenernos firmes en esa fe que no conocemos, pero que sabemos que va a pasar, ¿cierto? Con un ferviente corazón que lo va a pasar. Y una herramienta que tenemos en Atomy es el escenario de vida. Acuérdense que tenemos esa herramienta y, como dice también Han Gilpar, vivamos nuestra vida como una película. ¿Y cómo es eso? Vamos a llenar el escenario de vida. Será más fácil vivir esa vida como una película, gestionando la visión y mantenerse firmes sobre esa fe. El cuarto pilar es servir con humildad. Nuestros pensamientos llegan a los cielos, pero nuestros pies deben permanecer en el suelo. Esta frase realmente es hermosa, es una de las cuatro piedras, es una muy linda, muy linda. Servir con humildad se trata de que, a pesar de que ustedes, de que todos alcancemos esa visión que tenemos, tengamos tal vez la casa de nuestros sueños, que tengamos éxito en el negocio, que tú llegues tal vez a alcanzar esa libertad financiera, ¿no? Hacer Royal Master, Crown Master e Imperial, ¿no es cierto? Siempre debemos bajar la mirada y tenemos que apreciar a esa gente que está alrededor de nuestro. Eso quiere decir este pilar. No podemos ignorar, tenemos que ser humildes y alcanzar grandes alturas al bajar la mirada. Nunca seamos arrogantes. ¿Sí? La siguiente. Gracias. Otro motivo por lo que debemos decir sí, Atomy, es la filosofía del producto. Nosotros no tenemos cualquier producto. Y eso me encanta decirlo con mucho orgullo porque es así. Y tiene la filosofía de calidad absoluta y precio absoluto. ¿Qué es absoluto? En el diccionario, ¿no es cierto? Es total. Que nadie lo puede igualar. No hay calidad en el mundo que pueda igualar a la calidad de los productos de Atomy. Y si hay algún producto que iguala la calidad de Atomy, no puede igualar en precio. Es lo que quiere decir esta filosofía del producto. Atomy, en realidad, se cesiona de que los productos cumplan con estándares de calidad completos. No permite que salga un producto que no cumpla con esta filosofía. No, 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 no. Gracias. Además, Atomy, con nuestros productos de bajo precio y alta calidad, está orientada en la dirección de reducir costos minuciosamente mediante la producción al por mayor y ventas masivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Calidad absoluta. Ninguna compañía puede superar. ¿Sí? Y el precio absoluto tampoco lo pueden igualar. Esta es la razón de por qué Atomy tiene tanto éxito. Vamos a ganar dinero a través de la recomendación de estos productos. Y justamente son estos productos que tenemos en la lámina. Son algunos, muy pocos, porque Atomy tiene muchos, muchos productos más. Y Atomy tiene productos de necesidades básicas, necesidades varias. Uno de los ejemplos que tiene esta maravillosa compañía es el Emojim, que está aquí primerito, que tiene una patente como suplemento con propiedades anticancerígenas. Mejora el sistema inmunológico, el Emojim. Es decir, que optimiza la actividad inmune para un estilo de vida más saludable. Cuenta con varias patentes a nivel mundial. ¿Sí? El Atomy herbal es un champú hermosísimo. Te queda el cabello, pero de lo mejor. Y además, si es herbal, tiene una mezcla de un montón de hierbas, porque nuestros productos son orgánicos. ¿Sí? Me encanta eso. La pasta dental, la pasta dental propolis. Quiero contarles a todos que Atomy tiene una patente también, otra patente como esta pasta dental, ya que es a base de propóleo y té verde. Sí, el propóleo es un compuesto que no se diluye en agua, pero Atomy creó la tecnología para que el propóleo se diluya en agua. Sí, y Atomy es dueña de esa patente. Además, elimina y previene de las caries dentales, previene la gingivitis, elimina el mal aliento gracias al ingrediente que es el té verde. Sí, gracias al propóleo también posee efectos antiinflamatorios y bacterianos. Sí, y el Pure Tea, que es un té, que también tiene otra patente de producción. La otra lámina. Gracias, Nati. Otra cosa de por qué tenemos que hacer Atomy, porque Atomy es para nosotros y compasión, como les decía, porque no necesitamos tener formación académica. Aquí no es necesario, no importa el género, no importa la edad. Sí, aquí nuestra Sharon Rose, ¿no? Sí, entonces ahí ya nomás me encanta eso porque ella es una señora que se las sabe todas, muy inteligente, muy despierta, que nos enseña mucho. No importa su estado económico, no importa su apariencia física. Si es tal vez mestizo, blanco, negro, no importa dónde estés tampoco, no importa el idioma, no hay barrera aquí del idioma. No importa la condición social, en realidad no importa. Para Atomy, Atomy es para todo el mundo y Atomy no discrimina a nadie. Cualquier persona mayor de edad puede ser Atomy, ¿sí? Lo mejor de este negocio es que todos somos bienvenidos. Y por último, por mi parte, esta lámina es bien interesante porque habla de un concepto, digamos, ¿no? Que se inventó el señor Hangill Parr, sí, es una palabra que se llama más talins, ¿ya? Pero ¿de qué viene? De dos palabras, masa y capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Perdón, era para las masas capitalistas, ¿sí? Significa que todo esto, todo lo que Atomy es, es para gente normal y que se vuelva rica, ¿sí? Entonces, eso, eso les quería comentar un poquito. Le quiero dar la palabra a mi amiga Natalia, que está en Colombia, y ella les va a contar la segunda parte, y como les decía, puede ver hasta tercera, cuarta, de todo este tema hermoso. Gracias. ¿Estás sin micrófono, Nati? Estaba hablando yo sola acá. Bueno, mi Pauli, muchísimas gracias. Gracias. Y una cosa, mi Pauli, que yo quiero acotar aquí antes de seguir, es que podemos hacer este negocio mundialmente. Miren, aquí hay personas, estás tú en Ecuador, yo estoy aquí en Colombia y entre las dos, este, nosotras preparamos esta capacitación, ¿no? Tuvimos que estar las dos en un mismo sitio, ¿no? Estamos en países diferentes. Podemos hacer equipo con personas de países, de otros países. Aquí hay personas de Argentina, de Ecuador, de México, de Estados Unidos, y esto es algo maravilloso. Atomi es para todo el mundo, y podemos tener eso que nos dice Atomi, que debemos tener que es sinergia de corazones unidos. O sea, esto es algo grandísimo porque en la unión está la fuerza, y podemos hacer cosas grandes. Esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención, y fue lo que yo vi por primera vez en Atomi. Porque yo soy mamá de tres hermosos hijos, muchos de ustedes lo saben. Que Atomi es un negocio heredable hasta la tercera generación. Eso nos da mucha esperanza, demasiada esperanza para las personas que siempre pensamos, los papás, las mamás, ¿y qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué legado voy a darles a mis hijos? ¿Les quiero dejar deudas? ¿O quiero dejarles una libertad financiera? Ustedes saben que si nosotros alcanzamos la libertad financiera, esa libertad financiera no va a morir conmigo. Sino se va a trasladar hasta mi tercera generación. Hasta mi tercera generación va a alcanzar. ¿Cuánta la pensión que muy probablemente se ganan en estos momentos las personas que ya llegan a cierta edad, que son afortunadas, entre comillas? Porque realmente, por ejemplo, aquí en mi país, son muy pocas las personas que están alcanzando esa pensión. La persona se muere y llegó la pensión. Ok, aquí nosotros trabajamos. ¿Y cuántos años le costó a esa persona llegar a alcanzar ese dinero, esa pensión? Ahora, recordemos que no nos vamos a pensionar con el último salario, sino con menos, con mucho menos. La mayoría de los pensionados, y esto es un estudio que se ha hecho aquí en mi país, se pensionan con deuda. O sea, prácticamente deben el 80% de la pensión y les toca sobrevivir con un 20%. Y eso es los afortunados. ¿Qué pasa con Atomy? Si nosotros trabajamos entre 5 y 10 años, vamos a ponerlo 10 años. No te estoy diciendo de 40 años, pero te estoy diciendo que si trabajas juicioso de 5 a 10 años, tú vas a alcanzar libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? La libertad financiera es que yo diga, hoy me quiero ir a visitar a Jessy, a Yarilas Margarita, me quiero ir a visitar a mi papá, a Houston, quiero ir a visitar a Pauly, a Ecuador. Eso es libertad financiera, que yo haga lo que me dé la gana. ¿Cuándo se me dé la gana? En Atomy es posible. Y esa libertad financiera va a alcanzar hasta mi tercera generación. Ahora, si nos ponemos a analizar un poquito más, no solamente va a beneficiar tres generaciones, sino va a beneficiar un núcleo mucho más grande, más amplio, porque se van a mejorar economías enteras. ¿No les parece algo maravilloso? ¿No les parece que nada más por esto, todos debemos hacer compasión, con entrega, con el corazón, Atomy, y no rendirnos, y dar lo mejor de nosotros todos los días? Esto es algo realmente bellísimo. Ahora, yo sé que a muchos de los que están acá les va a encantar esto. ¿Por qué? Porque el ADN de Atomy no es el multinivel. Atomy no compite con las empresas multinivel. Estamos equivocados. Si pensamos que Atomy es una empresa de multinivel, mal. Eso no es así. El ADN de Atomy es el mismo de Amazon.com, Alibaba. Walmart, eBay, todos estos monstruos de compañía a nivel mundial. Compañía que distribuyen, ¿qué? Tecnología, que distribuyen computación, inteligencia artificial. Esto es algo impresionante. Productos que necesita hoy en día el consumidor. Cualquier cantidad de productos. Les voy a contar algo. Y esto es algo que a mí realmente me impresionó muchísimo. El mercado de Corea es un mercado tremendamente hostil. Es pesado. Y más para las compañías que no hacen las cosas bien. Walmart, les doy un dato. Walmart no sobrevivió un año en Corea. Walmart no sobrevivió un año en Corea. Carrefour, que es una compañía de distribución, una de las más grandes de Europa, creo que es la más grande de Europa, no sobrevivió dos años en Corea. No les estoy hablando de compañía Mikukas, no. Les estoy hablando de compañías, de monstruos de compañía a nivel mundial. No sobrevivieron en Corea. Pero Atomy, a pesar de que fue fundada, no solamente creció, se mantuvo, sino floreció en este mercado tan hostil. ¿Cómo les quedó el ojo? Espectacular, ¿no? Este es el ADN de Atomy. Esta es la compañía en la que tú estás. Entonces, nada más por esto. Atomy es un monstruo de compañía. Atomy es una compañía típica. Ya no existe en el mundo una compañía como Atomy. No la hay. Atomy está destinada a convertirse en la compañía de distribución de productos de uso diario y necesario más grande del mundo. Esto nos permite crecer. No importa, mis queridos amigos, en qué economía está. Ay, es que estoy en Colombia y estamos aquí para el perro. Es que no importa. ¿Por qué? Sencillamente, porque todos nosotros tenemos que lavarnos los dientes. Porque todos nosotros nos vamos a tener que bañar. Tenemos que lavar la ropa. Tenemos que lavar los trastes. El 99.9% de las mujeres compran así sea un cosmético. Eso ya se volvió parte de la canasta familiar. Dejémonos de bobadas. Pero ya es una necesidad incluso en los hombres. Ustedes y yo estamos en un sitio privilegiado. Competidomos con las compañías más prestigiosas del mundo. Y les voy a decir algo. Las compañías de multinivel no están en esta lista. Cuando esta compañía alcance sus picos más altos, les voy a contar que se va a cambiar la economía mundial. Esto va a ser realmente grande. Eso precisamente es el sueño del fundador. El sueño de Han Gil Park es cambiar la economía mundial. Él no dijo yo quiero cambiar la economía de mi casa. Yo quiero cambiar la economía de mi familia. De Corea, no. Él pensó en todo. Absolutamente en todo. Y esto es algo tan divino. Porque estamos en una compañía generosísima. En una compañía que nos da absolutamente todo. Y somos privilegiados en estar en esta maravillosa compañía. Atomy da dinero a sus miembros. Y les da el mejor producto. Al mejor precio. Lo que acababa de explicar Pauli. Calidad absoluta. Que es absoluto lo mejor de lo mejor. Miren. Yo les voy a decir algo aquí a las personas que no han probado los productos de Atomy. Los productos de Atomy son productos que realmente. O sea, la experiencia de probar un producto de Atomy es algo de verdad que uno queda pasmado. Porque es que el producto hace lo que hace y muchísimo más. Ayer precisamente hablamos con la señora María y decías que hasta el rendimiento. O sea, la calidad de los productos son tan buenos que son súper rendidores. Un champú te puede durar perfectamente tres meses. Un champú de por Dios. Te puede durar tres meses. Aquí en Atomy no hay obligación de compra. Esto hace que nuestra compañía no tenga ninguna competencia. Absolutamente ninguna competencia. ¿Qué pasa? Las ventas que ha tenido Atomy ha sido de venta pura de producto. Absolutamente, o sea, el crecimiento de Atomy y las ventas que ustedes ven año a año, mes a mes, son ventas de producto puro. Las otras compañías, porque aquí inevitablemente hay que comparar, hicieron ventas artificiales. ¿Por qué? ¿Qué son ventas artificiales? Porque a esas ventas mensuales de producto, ¿qué hay que sumarle? Que es como lo más grueso. Las membresías, las anualidades, los paquetes de obligación y quién sabe cuántas arandelitas más. ¿Qué compañía en el multinivel ha crecido con ventas de producto? O sea, que sean nada más ventas de producto netas, netas, netas. No hay ninguna, no existe. Por eso muchos de nosotros, en algún momento, el 97 de esas personas que se retiran de esos negocios, entre esas me incluyo, nos sentimos estapadas. Por ese motivo, es que nadie en el mundo del multinivel puede competir con nosotros. Y por ese motivo también, nadie en el mundo de los negocios puede competir con nosotros. Pero, ¿qué es lo más importante para Atomir? Nosotros. El éxito de los consumidores. Tú y yo. Pauli lo explicó hace un momentito. Nosotros no somos un medio para llegar a un fin. Nosotros somos el fin para Atomir. Por eso es que aquí no nos sentimos lastimados. Y no nos sentimos heridos. Las personas que hacemos con pasión Atomir, seguimos dando nuestro corazón. Porque esta compañía es la compañía más hermosa del mundo. Los consumidores no son simplemente un medio para un fin. Ahí lo dicen. Los consumidores son la meta final. Hay una filosofía bien bonita. Que cuando yo la leí, yo dije, guau. O sea, qué comparación tan bella. La filosofía de la vaca y el bebé es la mejor descripción de la mentalidad que tiene Atomir hacia sus consumidores. Aquí voy a hacer un paréntesis. Todo lo que estamos hablando está en el global. Yo los invito a que miren esa página del global. Se la devoren porque es bella. Es hermosa. Si no sabes cómo ingresar, dile a la persona que hoy te invitó, a tu auspiciador, que te diga cómo ingresar a esa página del global. Porque no sabes lo que te estás perdiendo. Es una delicia. Vamos a explicar esta filosofía. Porque nosotros no somos vacas, sino bebés para Atomir. Nosotros no alimentamos las vacas para bienestar de las vacas. Las alimentamos para que den leche. Sin embargo, nosotros alimentamos a nuestros bebés sin esperar nada a cambio. Solo para ayudarlos a crecer sanos. Ayudarlos a ser exitosos. A que sean felices. Nosotros alimentamos a nuestros bebés porque los amamos. Nuestros consumidores no son vacas. Son bebés. Que deben ser alimentados con productos inculcados, hechos con mucho amor. ¿Cómo les parece eso? La compañía definitivamente es bella. ¿Cuál es la meta de Atomir? La meta de Atomir es convertirse en un centro global de distribución. En una red de distribución en todo el mundo. Para alcanzar este objetivo, Atomir es altamente competitivo. Al habilitar una conexión directa y efectiva entre fabricantes y consumidores a nivel mundial. Una de nuestras estrategias es la estrategia GSGS. Abastecimiento global, ventas globales. En la cual Atomir abastece productos de altísima calidad. Que cumplan con nuestros principios de calidad absoluta y precio absoluto. Vendiéndolos a todos los consumidores de todo el mundo. Esta es la estrategia más grande que tiene Atomir y la más ambiciosa. Es algo maravilloso. La mejor estrategia de Atomir, y esto se lo preguntaron a nuestro presidente. ¿Cuál es la mejor estrategia que tiene Atomir? Es honestidad. Honestidad y bondad. ¿Por qué lo coloqué grande, así, gigante? Porque todos nosotros debemos hacer resonancia en esto. No solamente debe ser la estrategia de Atomir, mis queridos amigos. Debe ser la estrategia de todas las personas, de todas las personas que estamos haciendo Atomir. Honestidad y bondad. Transparencia y bondad. Aquí se le ayuda a todo el mundo. Ustedes escucharon el lema, que es servir con humildad. Servir con humildad es tenderle la mano a todas las personas que están, no solamente en mi organización, sino a todo el mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta de las personas nuevas que están ingresando, pero aquí sencillamente no discriminamos a nadie. Aquí hay personas de diferentes linajes y hoy están haciendo parte de nuestras Atomir. Esto es Atomir. Esto es una compañía que no discrimina a nadie. Así debemos ser nosotros. Honestidad y bondad. La honestidad y la bondad son las mejores estrategias de Atomir. Y gracias a estos principios que tiene como estrategia un objetivo, convertirse en una compañía, en la mejor compañía del mundo. La honestidad y la bondad es la filosofía que describe los principios de Atomir. Atomir siempre busca que sus empleados sean honestos y leales. Pero para esto, Atomir es una compañía maravillosa que les da a sus empleados lo mejor. Por eso es la compañía, la primera compañía para trabajar en Corea. Es una compañía maravillosa. La gente se mata por trabajar en Atomir porque también tiene este principio, no solamente con nosotros los socios o los consumidores, sino con todo el mundo. Absolutamente con todo el mundo. Terminamos esta capacitación, esta ponencia, con esta frase de este genio, Steve Jobs. Ser el hombre más rico del cementerio no significa nada para mí. Irme a la cama por la noche sabiendo que hice algo extraordinario es lo que más me importa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la noche de hoy. Gracias, mi querida Pauli, por acompañarme en esta ponencia. De verdad que afortunadísima, bendecida de tener un equipo tan bonito, mi Pauli. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, mi Nata. A ti, a ti hermosa. Bueno.